Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión, Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Familiares de la mujer que sufrió accidente laboral demandarán a la administración del frigorífico. Video de cámaras de seguridad y testimonio comerciante son las piezas claves para atrapar al delincuente. Gobierno Nacional dio a conocer cómo será el mecanismo del registro a personas de nacionalidad venezolana. Al parecer Corporinoquia en Arauca sería una rueda suelta para dar los permisos ambientales. Unidad de Salud prendió las alertas por la venta de medicamentos a través de las redes sociales. Diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez, solicitó el derecho a la réplica en Noticias La Lupa Araucana. Y familiares de la mujer que sufrió un accidente laboral dentro de las instalaciones del frigorífico de Arauca han dicho que denunciarán a la administración municipal por ingresar a doña Nelly al hospital y registrar el hecho como un accidente casero. Familiares de la mujer que sufrió un accidente laboral dentro de las instalaciones del frigorífico del municipio de Arauca denunciarán ante las autoridades competentes a la administración del frigomatadero por no responder por el accidente donde resultó quemada doña Nelly Contreras. Mi hermana hace como de tres o cuatro años está trabajando en el frigomatadero y hace tres días, dos días, se sufrió un accidente. Se le explotó una manguera de las calderas esas que tienen allá y dice ella que la cerró. Cuando ella la cerró y volteó, le llegó la manguera. La manguera que se había explotado, le llegó atrás a ella, fue a quitarse y le llegó la manguera. Y los señores que la transportaron, la trajeron en el furgón ese de que cargan la carne hasta la calle de Belo Horizonte. Y ahí luego la recogió el carro de la secretaria, ya que trabajan allá, y la trajeron acá. Familiares no se explican por qué los trabajadores del frigorífico que la ingresaron al hospital San Vicente de Arauca informaron que el accidente había sido en la vivienda de ella. No me explico por qué a mi hermana, siendo que ella paga salud, y aquí vienen y la meten que fue un accidente en la casa, un accidente en la casa, siendo que fue laboral. Las señoras que la trajeron, ellos mismos le abrieron historia, ellos tenían que llamarnos a nosotros para venir a abrirle la historia, yo soy la hermana y ahí tiene la hija y se la estaban entregando al hijo menor de edad que tiene 15 años, 16 años. La mujer que la llevó al hospital San Vicente de Arauca, al parecer es la secretaria del frigorífico del municipio de Arauca. La muchacha que lo trajo, la que lo trajo en el carro, es funcionaria, trabajadora de allá. Doña Nelly Contrera le narró a su hermana que el accidente fue dentro del frigorífico. Así nos explicaron cuando hoy, ayer cuando me dijo ella que había sido allá, entonces yo fui y le pregunté a ella, Nelly, que qué había pasado, entonces ella me dice, no, fue allá en el matadero, le dije, pero cómo ustedes están diciendo que es en la casa. Yo vine hoy a averiguar acá a las oficinas donde la escribieron y me dicen que no pueden cambiar porque ella dijo que había sido en la casa. Los familiares están sorprendidos porque no saben qué esconde la administración del frigorífico de Arauca. Pues no sé qué estarán escondiendo porque si ella todos los meses le sacan para lo de salud y no sé qué pasaría y no sé qué pasará, pero entonces es lo que a mí me dio rabia que vengo y averigua y aparece que fue en la casa y viendo que no fue en la casa. Cómo están con esas mentiras, no sé qué estarán escondiendo. Doña Nelly Contrera se encuentra estable, pero la mayor parte del cuerpo que recibió el agua caliente fue la espalda. Ella dice que está más bien, bien, más o menos, pero eso es muy, las quemaduras son muy, como dicen los doctores, las enfermeras y eso, y los doctores que eso se puede, uno no sabe, entonces tiene que tener mucho cuidado porque las quemaduras son muchas, tiene toda, casi la mitad de la espalda todo quemado, todo la tienen en pura carne, la pura carne. Según los familiares, deben de cancelar más de dos millones de pesos al Hospital San Vicente, porque según la historia clínica, el accidente fue en su vivienda. Eso me comentó la secretaria ahí de, de cómo es, de dónde se inscribe, de dónde se, que si no, que si nosotros no dejamos, que dejemos eso así, que se ha pasado por la casa, pero no, yo voy a luchar hasta lo último, vamos a luchar hasta lo último, porque eso no fue en la casa, no podemos estar tolerando esas mentiras, falsos positivos, eso es un falso positivo, porque si fue en el frigo matadero que sucedió ese accidente, por qué lo están pasando que fue en la casa, y por qué ellos mismas fueron a abrir esa historia así, y decir así eso. Los hijos y hermanos instauraron una demanda ante las autoridades competentes. Porque si las cosas se dejan así, estamos tolerando, nunca va a haber algo que sirva, algo que esté prestando servicio a la comunidad, a los trabajadores y todo eso, si uno se deja así. ¿Aún no han podido hablar con la secretaria de Agricultura Municipal, para que les explique qué fue lo que sucedió? No, con nadie hemos podido hablar, hasta ahora vengo aquí a averiguar, pero vamos a luchar hasta lo último, a ver qué solución nos da eso, porque mi hermana no puede quedar que eso fue en la casa, ella la manipularon en medio de su dolor, la manipularon para que ella dijera que había sido en la casa, y no, no puede ser así, si uno no fue en la casa, fue en el frigo matadero que sucedió ese accidente. Noticias La Lupa Araucana abordó en el Hospital San Vicente de Arauca al gerente del frigorífico, Javier Zarrate, pero no se quiso referir al caso, porque la secretaria de Agricultura Municipal, Rosa Cisnero, no la autorizó a hablar del accidente. Y los videos de cámaras de seguridad y testimonios de los comerciantes son las piezas claves de las autoridades para dar con el paradero del delincuente que ató de manos y pies al comerciante Gonzalo Barrera y le robó lo producido del día. La Policía Nacional en Arauca analiza los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de los comerciantes para dar con la captura del delincuente que ató de pies y manos y golpeó al comerciante Gonzalo Barrera. Bueno, va por un buen camino, la ciudadanía es muy solidaria, estamos unidos como fuerza pública y especialmente la Policía Nacional con los investigadores. Es una actividad que yo creo que va a ser muy pronto, se sugiere y se recomienda que pronto quien lo pueda en ese momento ubicar en algún domicilio, en algún lugar de la ciudad o departamento, vamos avanzando, pero necesitamos darle una buena respuesta y yo sé que lo vamos a capturar y a judicializarlo en tiempo récord aquí en la capital del departamento. Una de las piezas claves son los videos de las cámaras de seguridad del sector. Sí, afortunadamente tenemos cámaras de seguridad, los comerciantes están acogiendo las recomendaciones de previsión como son las actividades para poder apoyar a las autoridades en cuanto a la recolección de información, en este caso también las cámaras de seguridad de los locales comerciales, las cámaras que están ubicadas en las diferentes zonas públicas, conllevan a que podamos efectuar una actividad de investigación bastante rápida y con celeridad. Se investiga si los delincuentes son de nacionalidad venezolana. Eso es lo que se tiene preliminarmente, por eso es fundamental que todas las entrevistas, las personas que tengan esa información a la mano, los que tengan más cámaras por ahí en algún otro local, que nos pueda servir como elemento material probatorio, es esencial para poder desarticular estas actividades de delincuencia común y pues bueno, son casos que no son muy comunes, pero que tenemos que trabajarlo a profundidad para precisamente darle una buena respuesta a nuestra ciudadanía. El grupo especial migratorio se tomará el comercio para brindarle mayor seguridad a los comerciantes. Tenemos presencia, recordemos que tenemos un grupo especial migratorio, estamos haciendo algunas actividades precisamente cerrando el cerco, el paso de migrantes y personas que están cometiendo delitos sobre el dique, sobre el sector de la media agua, el paso de las canoas, todo lo que tiene que ver con el malecón. Entonces son planes especiales que estamos haciendo en los diferentes puntos y obviamente que tenemos que ir fortaleciendo en el centro y para eso tenemos nuestros equipos tecnológicos como son las cámaras, pero vamos a tener en cuenta esos requerimientos ciudadanos y a poder seguir haciendo ese acompañamiento con nuestros comerciantes. De otro lado, la Policía Nacional realizó la rendición de cuentas del año 2017. Sí, es una audiencia pública de rendición de cuentas, como toda entidad del Estado, es obligación poder expresarle a toda la comunidad en general, a las autoridades, a los gremios, a los ciudadanos, cómo nos fue en la gestión del año 2017 y afortunadamente esa interacción con todos estos entes fue muy satisfactoria y hemos podido presentar unas cifras que realmente llenan las expectativas de los ciudadanos, vamos acomplándonos a la calidad de nuestro servicio de policía y con eso vamos entregando un 100% de toda la capacidad institucional para la seguridad y convivencia ciudadana. El comandante del Departamento de Policía dijo que continúan los operativos con el fin de dar con la captura de estos delincuentes. Y el Gobierno Nacional dio a conocer cómo sería el mecanismo para registrar a las personas de nacionalidad venezolana que llegan a Colombia. La próxima semana se firmaría el decreto para dar inicio con el censo. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre realizó una mesa de trabajo en Arauca con el fin de explicar sobre los puntos para el Plan Operativo de Registros de Personas de Nacionalidad Venezolana en Colombia. Hoy tuvimos una reunión ampliada del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Arauca y de la Ciudad Capital como Consejo Municipal, acompañados por la Secretaria de Gobierno del Departamento, como cabeza y representante del Gobernador y del señor Alcalde del Municipio de Arauca, para generar una mesa de trabajo complementaria a la mesa que se ha llevado a cabo estos meses atrás, que es la de frontera. En la mesa de trabajo se dieron a conocer los sitios donde estará el personal que realizará este control. Hoy ya hicimos un mapeo de los posibles sitios donde vamos a tener personal haciendo los registros. Una vez salga el decreto firmado oficialmente por el Gobierno Nacional para emprender el trabajo de registros de los migrantes. La disponibilidad de las personas por instituciones también nos sirvió importante y el panorama de lo que se debe dar para cubrir al Departamento de Arauca. Es una reunión preparatoria, una reunión que es la inicial. Esperamos que ya la próxima semana con las personas que van a operar los equipos de sistemas tengamos ya un buen trabajo de formación y técnico. Con el Coordinador de Frontera Nacional es que se está trabajando para realizar los registros a venezolanos. Lo importante es que esto se está haciendo para complementar también la mesa departamental pero para darle a estos insumos operativos al señor Coordinador de Fronteras que es el doctor Felipe Muñoz. Con él es que estamos trabajando para que dentro de varios puntos estratégicos que el señor presidente trazó uno de ellos, el de los registros, el doctor Muñoz que es el que coordina todos estos aspectos pues tenga para darle continuidad a las instituciones del presidente de la república. El gobierno nacional lo que está dando es un manejo operativo para que los venezolanos se registren. Bueno, aquí lo que nosotros estamos es dando un manejo operativo para los que generen la posibilidad de registrarse. Se den, eso va a ser parte también de la información previa. Nosotros vamos a dar, digamos, una vez salga el decreto que sea oficial vamos a hacer una estrategia de comunicación, lo haremos a través de ustedes. Pero yo lo que sí quiero decirles que estamos alistándonos para tener la disponibilidad y la capacidad para que los que tienen, digamos, no el derecho, porque eso no es un derecho, sino los que tienen que registrarse pues se registren de la manera más rápida y eficiente. Los registros se realizarán en todos los departamentos de frontera con Venezuela. El plan es hacerlo en toda la zona de frontera de Colombia. Involucra el norte de Santander, Guajira, Arauca y el resto del país. Pero los tres sitios más de mayor concentración son los tres iniciales. Se espera que bajo la estrategia que hoy hablamos con la Secretaría de Gobierno tener alcance en los municipios acá de Arauca, que afortunadamente son pocos, no es un departamento con mucha, pero sí hay bastante población ubicada. La estrategia que estamos planteando es Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Pensar también en Fortul y demás, pero es tener una buena cobertura de departamento. La idea es que los que tienen que registrarse se puedan registrar. Esto no va a tener, digamos, ninguna limitación, sino los que tienen la oportunidad y que el conteo que se va a hacer es saber cuántos hay. Con el registro a los venezolanos, solo es un censo de personas venezolanas en Colombia. Por eso es clave no generar ninguna expectativa. Y hay que esperar el decreto, pero de antemano le digo que es solamente un conteo. No va a generar ninguna, no hay que generar ninguna expectativa de beneficio, sino que es un conteo. Es un censo, no más, pero lo haremos más amplio una vez el decreto esté oficialmente puesto ya para la aplicación. Sin duda, creo que en los próximos días ya será objeto de manejo de todo. Ahora lo que falta es que el presidente Juan Manuel Santos firme el decreto para iniciar con el registro en las zonas de frontera. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Y al parecer Corporinoquia sería una rueda suelta para conceder los permisos y licencias ambientales para poder iniciar los trabajos de contención del río Arauca. El alcalde del municipio, Benjamín Socadagüí, ha hecho un llamado a la corporación para que se agilicen los trámites. La Administración Municipal de Arauca, preocupada por los permisos ambientales que expide Corporinoquia en Arauca, por la demora para la entrega, inicia el invierno y aún no han podido comenzar los trabajos en los diferentes tramos críticos del río Arauca. Nosotros hemos solicitado los permisos ambientales para muchas obras, sobre todo para la mitigación del riesgo. Hemos conversado con Corporinoquia, ellos están prestos a colaborarnos y ahí vamos trabajando poco a poco. Se nombró un comité técnico que se reunió para darle celeridad a estos trámites y como administración estamos prestos a que Corporinoquia nos informe sobre los diferentes proyectos que tenemos en los varios sectores de Arauca para corregir estos sectores críticos y que no nos llegue la ola invernal. Como alcalde hemos licitado, hemos aforado los recursos y estamos a la espera del otorgamiento de los permisos ambientales. Esta entidad al parecer anda como rueda suelta porque tiene represados los permisos ambientales que la administración ha solicitado. Las administraciones en eso son paquidérmicas, cada uno anda como una rueda suelta por cada lado y uno como alcalde a rato se ve como maniatado, pues uno va fuera de los recursos y hace el proyecto, los viabiliza, los adjudica, pero también hay otros entes que tienen que entrar a hacer su trabajo y en eso estamos a la espera de Corporinoquia que nos agilice estos procesos y nos dé los permisos ambientales. Los alcaldes y gobernadores estarían uniendo para irse en bloque hasta Yopal para que la directora Marta Plaza agilice estos procesos. Yo he ido a hablar con la doctora Marta, hemos estado allá y ella ha estado muy presta a escucharnos y a eso y ha venido acá, entonces vamos a ver si con el gobernador, hoy que tengo una reunión con él, a ver qué vamos a hacer con respecto a la, a ver si a Corporinoquia nos agiliza más estos procesos. Pero la verdadera realidad es que inicia el invierno y los trabajos en los sitios críticos del río Arauca no han iniciado por culpa de Corporinoquia. Y la Unidad de Salud prendió las alarmas por la venta de medicamentos a través de las redes sociales en el Departamento de Arauca. Estos productos no cuentan con permisos del INVIMA. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca prendió las alertas sanitarias en el Departamento de Arauca por la promoción y venta de medicamentos a través de redes sociales. El programa de inspección, vigilancia y control de medicamentos trabaja en articulación con el Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos, INVIMA y se ha estado observando una serie de medicamentos que se venden por vía de redes sociales, ya sea por internet, por Facebook, por vía radial, de esos medicamentos fraudulentos. Entonces hacemos una alerta a la comunidad araucana de que haga caso omiso o si está administrando sus medicamentos, suspende inmediatamente su uso. Y si presenta alguna sintomatología, inmediatamente acuda al médico y haga una queja directamente en la plataforma del INVIMA o en la oficina de IBC Medicamentos, cuarto piso de la Unidad Administrativa Especial de Salud. En el Departamento de Arauca se ha incrementado la venta de medicamentos en redes sociales. Viene en incremento y no solamente en el departamento, sino a nivel nacional. Se utilizan las redes sociales para publicar y promocionar este tipo de medicamentos también de procedencia extranjera, específicamente venezolana. Existen específicamente en el Facebook medicamentos promocionados de procedencia venezolana, anticonceptivos, mero macho. Actualmente hay una alerta sanitaria de la vitacerebrina francesa que tiene un registro sanitario, pero no es un registro sanitario vigente o condicionado por el INVIMA. Las denuncias las han instaurado, es a nivel nacional y no en Arauca. Hay denuncias directamente, no aquí en el departamento, pero sí a nivel nacional. Entonces por eso invitamos a toda la comunidad que denuncie a través de la plataforma www.invima.gov.co o que se acerque a la oficina IBC Medicamentos y nosotros remitimos la denuncia al ente rector. ¿Por qué? En conversación con el doctor Fidel Cadena, que es el coordinador directo de publicidad de INVIMA, él establece que para que se emita esta publicidad por medios radiales tiene que ser una autorización previa del INVIMA. Lógicamente estas autorizaciones no están dadas ni por la unidad ni cuando usted va a corroborar, mucho menos por el interrector nacional. Estos medicamentos atentan contra la salud de un ser humano. Todos estos medicamentos atentan contra la salud de la población, no solamente del departamento, sino a nivel nacional. Hay alteraciones cardíacas, respiratorias, llevando hasta cuadros de hospitalización y hasta la muerte. Las personas que venden estos medicamentos a través de redes sociales estarían estafando a las personas que lo compran. Inicialmente hay una estafa porque se está vendiendo un medicamento fraudulento. Ahí está engañando directamente a la comunidad. Y segundo, que está atentando contra la salud de la comunidad. Entonces es preocupante entrar a las redes sociales como Facebook y ver muchas personas promocionando y vendiendo estos medicamentos. Entonces yo creo que cada araucano debe empoderarse de su salud, tener conciencia que estos medicamentos no tienen registro sanitario y si no lo tienen es porque no están debidamente legales en el territorio colombiano. Los medicamentos que están vendiendo en las redes sociales no tienen autorización para su venta del INVIMA. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea. El Bosque. Villa María. Urbanización Flor Amarillo. Chorreras. El Paraíso. Centauro. Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Palmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán. Urbanización Playitas. Villaluz. Divino Niño. La Granja. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Noticias La Paz. Y el diputado Domoravé Sánchez le solicitó el derecho a la réplica. Noticias La Lupa Araucana por una noticia emitida en la que el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socagui, dice que es donde había estudiado arquitectura. Muchísimas gracias a los dijeros de La Lupa, a don Carlos Pérez, a su equipo de trabajo, por este espacio de réplica que me dan para responderle al señor alcalde con respecto a su pronunciamiento en relación con el proyecto de la avenida Olaya Herrera. La verdad es que no sé quién tiene mal informado al señor alcalde. Yo he dicho que el proyecto de la avenida Olaya Herrera es un proyecto novedoso, es un proyecto de urbanismo importante que va a contribuir con el desarrollo de Arauca. Pero también he dicho que ese proyecto debió haber sido consultado con los señores comerciantes y los dueños de inmuebles de esa avenida. Yo me he reunido en varias ocasiones con los comerciantes y los habitantes de ese sector y lo que ellos me han manifestado es que nunca los tuvieron en cuenta en la formulación del proyecto. Lo han venido a convocar ahora cuando ya hay un contrato firmado que pienso yo que es de obligatoria ejecución, que es de obligatorio cumplimiento entre las partes y el alcalde como lo dijo en una reunión en la tarde de hoy, jueves 15 de marzo, no puede salir a decir que es que entonces si la comunidad dice que no, no va al proyecto. Yo pienso que hay una obligación ya entre el contratista y el municipio de llevar a cabo la obra y si no el municipio se vería abocado a una demanda por parte del contratista. Eso para aclarar esa primera parte. En segundo lugar, yo he marido manifestando que me declaré bastante sorprendido y en contra de la aplicación del decreto 044 del 2017. En ese sí he sido yo un crítico y le he hecho un llamado al señor alcalde para que rectifique, porque no puede llegar a atropellar a los comerciantes de la avenida Olaya Herrera y de la avenida Rondón, siendo estas las avenidas más amplias y más comerciales de Arauca. Eso no sería consecuente con la difícil situación que está pasando el comercio de Arauca. Entonces, el alcalde me mandó a estudiar arquitectura y yo le quiero responder al alcalde. El alcalde, ¿en qué estudio se basó para despedir el decreto 044? El señor secretario de gobierno nos confesó en una reunión en la Cámara de Comercio que realmente no había ningún estudio de movilidad para despedir ese decreto 044. Luego entonces vamos a entrar a revisar jurídicamente ese decreto y vamos a solicitar que sea derogado porque no tiene ningún fundamento realmente técnico para su expedición. Entonces, yo le pregunto al alcalde de Arauca, ¿para hablar del tema de las basuras que se le ha salido de las manos, entonces también tengo que estudiar ingeniería ambiental? Yo creo que no. Yo creo que como ciudadano habitante de este municipio me siento en todo el derecho de hablar por mis representados porque soy diputado de la Asamblea de Arauca y me siento en todo el derecho de velar por los intereses de los araucanos y ese tema de las basuras también lo vamos a investigar a fondo porque no es posible que la administración de alguna manera esté alcahueteándole a Mar para que siga llenando de basuras el municipio de Arauca. Yo creo que a esto hay que ponerle coto y entonces, señor alcalde, desde ya lo invito a que tomemos acciones y nos volvamos serios con el tema de las basuras y con el tema de la movilidad en el municipio de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestras transmisiones en Facebook Live. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.